Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo video para el canal Esperen un poco Perdón Como decía Este canal ha llegado a 13 suscriptores De verdad Muchas gracias De premio van a ver las veces que perdí en Cuphead Light Así que empecemos La pucha La voy a leer en serio porque muchos ya se la saben Muchos conocen este juego Como saben, miren quien soy Miren quien soy Tu hermana Bueno, vamos a ver el tutorial Que para ser sincero todavía no he jugado a este juego Me la instalé hoy recién Bueno, vamos a ver What the fuck ¿Se dieron cuenta este que? ¿Se dieron cuenta este que? ¿Se dieron cuenta este que? ¿Coso que no hay? ¿Ugo este? ¿Para quedarse quieto? ¿Literalmente te quedas ahí quieto y listo? No avanzas No avanzas En el juego original no pasa esto ¿Sale? Este, cuando haces eso te avanzas Ahí está Ya he visto Ya he visto el juego oficial Este, esto es un fangame Esto es un fangame No, no es oficial Un fangame, bueno He visto el juego oficial Y era este Muy, pero muy, pero muy bueno Bueno Me atraparon No, pero chiste Yo, yo ya he jugado el juego Ojo, le he predilado Le vi una probadita Por si funcionaba Así este El video no tenía bugs Y bueno Ok, esto no lo probé Así que pa Listo Listo Wajajajaja WTF No existe Este El should be Para que no saben Lo que es el should be Este El should be Es una opción Que aparecía después El should a O sea que podés tener Dos disparos Para acá solamente Tenés un disparo Bueno Voy a este Voy a Este ¿Por cuál empezamos? Botanic panic Copile grande O Fandom Frenzy Fandom Frenzy No sé Upi grande Bueno Este Iba a ser Especial este De Mientras peleo Ignore lo que dije Este De que no había Que no se podía Este Coso Me equivoqué Si se podía Bueno Mientras peleo con el cupil grande Te voy a decir Por este Porque Me van a preguntar ¿Por qué no hiciste Especial del FNF En PC3 Si tú lo prometiste? Bueno Lo que pasó Es que ese video Fue muy Pero muy largo Ese video Fue muy largo Y no Y no Y youtube Dijo que tenía que hacer Algo Antes Para subir Un video Largo Como ese El video Duró como Veinte minutos Muere Muere Y bueno El video Duró como Veinte minutos Este Y no pude Subirlo Shit Y bueno Ese video Este No pudo No pudo Salir a la luz La pucha Se murió Esto Espérate Bueno Ahora si Bueno Ahora si De verdad Ya Moere Bueno Como no puedo Subir el video Este Cuando vi El Cuphead Live Este Cambié de opinión A subir Cuphead Live Cuphead Live Era más emocionante Que el FNF Bueno Vamos a hacer así Una que había terminado De explicar Ahora si Vamos a seguir Perdiendo Vamos Muere Viste que está Buggeado acá abajo Ah 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 No Acá está Mira acá Acá está buggeado Vamos Soy bendito Papá Vaya que pro soy Ah Ah Huevo Me hice daño La pucha Vamos Vamos que podemos Gente Ah Shit Vamos Ah No Bueno Último intento Estoy grabando Bueno Vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Gente Vamos Vamos Este FNF es para ustedes No practiqué nada No practiqué nada Creo que debí practicar Bueno Amor Ahora mismo Se quedó blanco Muere Hijo de perra Está glitcheadísimo Eso Me asusté Dale Loco Eh What's up What's up Bueno Está lejos Ah ¿Cómo me pegué? No importa Oye ¿Saben que el enceizante Es el arma más pudiosa De todo Porque bueno La mayoría de comida Lo sabe Creo No tengo red social Y se está buggeando Mucho La parte de la izquierda Ah Ah No muere No muere Lo malo es esto Ah No 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 puedo hablar ¿Qué? Eso ¿No puedes hablar? ¿Por qué estoy grabando? Bueno Eh ¿Qué? ¿Tienes una coña de carnívora congelada? No Chicos Ignoren esa Bueno Vamos con Botanic Panic Me elegí Es azul Muere Ah No la pucha Vamos 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 Ah Muere Y eso Y eso Que no estoy recibiendo daños Bueno Vamos con expansión Pa Este según yo Hace mucho daño Ah No tengo espacio Tengo espacio para correr Espero Espero que funcione Ah 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 Ya muere No Perdón de vida Bueno Vamos con esta Final ¿Sabes qué expansión Me voy a usar? La pucha Muy difícil Pa Es más fácil con expansión Lo malo es que De este juego Que No puede ver El proceso De El nivel Uy Me hizo un dash Y Me hizo un Me hizo un Tipilash Chicos Si tienen una PS4 O este O O el Cuphead Light Usen la estrategia Que estoy usando Cuando hacen el parry Mira Le toca el parry Aprovechan Y así Hacer más daño Bueno Vamos 10 minutos Vamos Estoy muriendo Muere 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 Bueno Me voy a morir Yo en vez La cebolla Ah bueno Funcionó Ok Para mí Hay que usar Cuando se compre Si te compres Es que te de expansiones Te tienes que usar esto Ay Dios No Luca Estoy grabando Se me acabó La batería Este De la cosa Esta Espérate Espérense Que cosa Esta Te lo canido Bueno Se le fue El sonido De esto No 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 La Pucha Yo creo que se fue El audio Bien Ahora me voy Para acá Porque acá tengo Más espacio Para correr Ah Vamos Ojo Si me muero Termina el video Vamos Vamos No Bueno chicos Ese ha sido el video No olviden compartir, suscribirse Y darle like Porque me cuesta como mil horas Hacer estos videos, no es broma No edito No edito Y recuerden seguirme en Wattpad No pronto por la W otra vez Razones personales Bueno, chao Y feliz noviembre No 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 ¡Suscríbete al canal!